Se han cumplido el martes pasado siete meses de la muerte dudosa, sospechosa, cada vez más tétrica, cada vez más llena de sospechas del fiscal Alberto Nisman. Los nuevos abogados que representan a las hijas del exfiscal Nisman, las doctores Romero, Victorica, Vidoglio y Cabrera, han investigado y han encontrado elementos que son impactantes en relación a lo que ha sido la investigación. Este es el resumen, por favor. La foto del cadáver que conocemos, ¿es la posición en la cual el médico de la Swiss Medical lo encontró? No. El médico dijo lo que no había visto o que después que el médico viera el cadáver, el cadáver se cambió de lugar. Porque son dos posiciones completamente diferentes. Todavía no han citado. Pero es peor. Porque no solo el médico vio el cadáver, sino que la enfermera que acompañaba al médico también lo vio. No, yo no tengo presente de haberse mencionado a la enfermera. Es que no la tomaron a declarar. En la cabeza de Nisman no hay lesiones exteriores, pero sí, en su interior se pudo establecer la existencia de esta clase de lesiones que yo le refería, que deja la utilización de esta cacheporra especial que se utilizaba para adormecer a las víctimas. Al teléfono de Nisman le efectuaron un trabajo de borrado seguro de los llamados entrantes y salientes y de los mensajes que recibió. El último, el primero de estos registros tiene fecha del domingo 18. Muy bien. Insisto, el estudio del doctor Casal, el doctor Romero Victorica, el doctor Vigliero, han producido estas y otras revelaciones resonantes. Santiago Kovadlov viene trabajando intensamente en el espacio Memoria Nisman para que este hecho no quede impune. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Te sorprende esto? No, no me sorprende, me ratifica en la convicción de que si no ha sido aún posible demostrar fehacientemente que el fiscal Nisman fue asesinado, sí se ha podido demostrar fehacientemente que no se suicidó. Todo lo que escuchamos prueba que ha sido víctima de una manipulación que no solo ha sido siniestra, sino que ha sido además el resultado de una decisión muy profunda que es encubrir las razones por las cuales se hizo preciso eliminarlo. Yo te diría que Memoria Nisman, esta agrupación que hemos creado con el rabino Sergio Berman, se inscribe en una tradición argentina, en una triste y necesaria tradición argentina, que en un sentido relativamente reciente se remonta a la insistencia con que las madres de Plaza de Mayo todos los jueves circulaban por esa plaza reivindicando justicia, con que los familiares de las víctimas de la AMIA todos los 18 de julio y todos los meses salen a recordar la injusticia que implica el encubrimiento que ya lleva décadas de ese atentado que fue terrible para la Argentina y no para la comunidad judía solamente ni primordialmente. Y a ese esfuerzo de insistencia en tratar de impedir que la frivolidad y el olvido por parte de las instituciones de la República más que de la gente se produzca y se ensanche, es que quiere contribuir esta agrupación que hemos llamado Memoria Nisman. Queremos sostener una vigilia y esa vigilia la sostenemos invitando a estas reuniones a quienes pueden ayudarnos a pensar la magnitud social que tiene la dilación del conocimiento de la verdad en una sociedad que está empeñada en dejar atrás el autoritarismo y el terrorismo de Estado. Porque lo cierto es que la transición a la vida democrática desde el fin de la última dictadura no se ha cumplido plenamente. Seguimos en una transición incumplida porque el magnicidio, como bien lo caracterizas, del fiscal Nisman representa de un modo contundente la imposibilidad de que la ley tome la palabra con derecho y la evidencia de que se la pueda suprimir mediante un disparo en la cabeza. En consecuencia yo te diría ¿qué queremos hacer nosotros todos los 18, invitando a la gente a que concurra, a que venga, a que se acerque al Templo Libertad donde llevamos a cabo este encuentro con quienes nos ayudan a meditar mes a mes? ¿Qué queremos? Queremos respaldar a los que no se resignan al silencio y a quienes están persuadidos, esencialmente persuadidos, de que sin justicia la Argentina no tiene porvenir. Puede inscribir su desarrollo en la duración, pero no en la supervivencia cualitativa que puede hacer de ella una nación digna, el divorcio entre ética y política ha alcanzado entre nosotros una gravedad pavorosa. El pueblo se ha manifestado en las elecciones y quienes han votado por la oposición le han dicho a esa oposición, queremos, somos más, queremos otra cosa. ¿Y qué hace la oposición? La oposición, cabila, vacila, oscila, se culpa en sus partes recíprocamente. ¿Y en el campo de la justicia qué? Hoy tenemos a estos hombres que vos has señalado y a estas mujeres reivindicando la necesidad de impedir que la mentira se haga cargo del destino de la muerte del fiscal Nisman. Vamos a dejar solos a esos hombres. Seguimos siendo pocos, pero seguimos siendo, creo yo, indispensables en esta convicción que es esperanzada hacer de la Argentina un país digno donde la justicia tenga la última palabra y no las balas. ¿Tenés la convicción, tuviste la convicción de que desde el principio, más allá de las intenciones, los hechos llevaban a cualquier cosa distinta del esclarecimiento real de la muerte de Nisman? Sí, sí, lo tuve, porque el largo prólogo de esta muerte atroz es el caso AMIA. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de más de dos décadas, que no casualmente es un periodo que coincide con la restauración de la democracia en buena medida, el Estado argentino no haya querido conocer la verdad. No haya querido. No haya querido conocer la verdad, porque eso se ha hecho evidente. Esta negativa a conocer la verdad no puede ser desmentida por la búsqueda de un pacto con Irán. El intento de encontrar un pacto con Irán no solo fue rechazado por Irán, sino que puso de manifiesto hasta qué punto el mecanismo perverso por excelencia del poder, que es convertir al imputado en inocente, aquel sobre el que recae la sospecha en alguien que está aliado a quienes buscan justicia. Este mecanismo era distorsionador de la función primordial del Estado, que es, como te decía, la reconciliación de la ética con la política. Desde un comienzo tuve esta convicción y tengo la impresión de que la muerte de Nisman, su extinción, que lo convierte en un desaparecido más en la Argentina, con otra configuración que los desaparecidos que tuvieron lugar en los años del proceso militar, pero en un desaparecido más porque es un hombre más sobre el cual la justicia, desde el Estado, no se ha querido pronunciar. En consecuencia, estamos delante de una larga noche que proviene de muy lejos y que no se va a transformar con un mero cambio de gobierno, sino con una decisión muy profunda, que es entender que la vida no nos ha sido dada para que duremos en el poder, sino para que transformemos al poder en un instrumento de dignificación cívica. Santiago Covado, muchas gracias. Gracias.